Vintage es una embarcación clásica construida en el año 1946 por el astillero Pagliettini y perteneció a la prefectura naval argentina. Hoy aquí en Paralelo Cero te vamos a mostrar esta nota y todos los detalles de esta embarcación. ¿Qué es la prefectura de la prefectura? Mirá, estamos a bordo de una vieja lancha de prefectura. Este barco se hizo con una tanda de lanchas que tengo entendido que Perón hizo construir con el astillero Pagliettini para prefectura. Esta es una de las pocas que está en funciones, porque en su momento fueron saliendo de servicio y a medida que fueron saliendo de servicio la mayoría fueron abandonadas. Una de ellas la compró un viajante de comercio que vivía en Gualeguaychú. Yo por casualidad recorriendo y buscando, porque estaba buscando un barco de madera con cierta onda, bueno, descubrí la lancha de Gualeguaychú, busqué al dueño y lo convencí de que me la vendiera. Música Estaba en muy buenas condiciones el barco, pero era un barco de trabajo. O sea, todo esto que ves ahora tiene que ver con toda esa impronta que yo le puse de barco deportivo clásico. No estaba forrado, no tenía los interiores así de madera, tenía todas las cuadernas a la vista, pintadas, porque vuelvo a decir, acá en el fondo, cerca del Copic, tenía como un pequeño baño todo de madera. Estos laterales eran unas pequeñas ventanas de esas corredizas, tipo la de colectivo de aluminio, chiquitas. Bueno, había que imaginarse un poco todo esto. Música Vuelvo a decir, barco de trabajo. Sí, sí, sí. Así que bueno, empecé pensando cómo le buscaba la mejor combinación de colores y de metales. Y me pareció que por ahí darle un toque de acero inoxidable en lugar de bronce. Entonces se me ocurrió armarle, bueno, habrás visto todas las cantoneras, el botazo, fíjate, el borde del tablero. O sea, tiene toda una serie de cosas hechas en acero inoxidable que le dan cierta calidad. Música Lo forramos todo, completamente. Bueno, cortamos esta entrada de acá. Bueno, hicimos toda la cubierta en cedro, que prácticamente la hicimos completa, entera. Esto fue ya en la segunda sacada. Y bueno, le pusimos mucha garra para que el barco tuviera este estilo y esta onda que tiene. El fondo es del apacho. Es el que te decía que es un apacho de pulgada y media que, te digo, cada vez que lo sacamos y que tuvimos que hacer, cambiar algún rumbo, etcétera, etcétera, el fondo es inalterable. Música Tiene un Bedford 350 gasolero. Es un clásico motor de trabajo, súper rendidor, tiene muy bajo consumo, consume aproximadamente 8 litros hora, lo que lo hace muy llevadero para salir con tiempo. Música El nombre se lo puse yo. Originalmente se llamaba La Chocha, que era el nombre que le había puesto a este señor cuando lo, cuando se lo compró, cuando lo compró en el remate, este, y lo había hecho en honor a su, a su madre. Entonces, me pareció que Vintage era un nombre interesante, ya que era algo antiguo, con clase. La Chocha está, está en el fondo de, digamos, en el espejo del lado de adentro. La duda lo dejé adentro. Sí, porque la misma persona que en su momento me dijo, mira, no hay absolutamente nada, que ningún registro que acredite por qué, este, pero me dice, una costumbre, si le cambiás el nombre, dejarlo en el espejo del lado de adentro. Música Mirá, yo descubrí, realmente descubrí la belleza inagotable del Delta con este barco, este, porque había salido varias veces siempre de acompañante con el barco de algún amigo, de alguna lancha, este, y mi primera experiencia timoneando fue con este barco. Al principio, sin ninguna experiencia, después, obviamente, hice los cursos, este, saqué el carnet de timonel, etcétera, etcétera, pero bueno, fue algo que se fue desarrollando en el camino de todas las cosas que le iba haciendo al barco. Pero la verdad es que lo he disfrutado mucho, este, ahora me cuesta, porque yo estoy retirado y tengo mucho tiempo, por supuesto. Salgo solo, viste, y he salido muchas veces y llega un momento que, bueno, se hace un poco cuesta arriba. Ya estoy grande, en buen estado, pero grande, casualmente ayer cumplí 76, este, y parece que no, pero te agota. El año pasado hicimos un repaso general, estuvo un año y medio afuera del agua, sí, y le decimos, bueno, hicimos más que un repaso general, realmente, o sea, lo dejamos a nuevo. Siempre se me acerca gente a que le cuente particularmente la historia. Y por otro lado, me doy cuenta que despierta muy buena onda en el agua, porque no hay quien me pase con una lancha, con un barco grande, que no me haga una buena onda, una señal de que bueno, o... Es lo que sucede. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero sí, pero no dejar el río ni dejar el delta, que es una cosa extraordinaria. Bueno, hace casi 20 años que tengo este barco, y bueno, tengo una historia muy linda con él, y creo que ya es tiempo de encarar otra historia, y que otro lo disfrute. ComunidadNautica.com, sumate, sé parte de este mundo.